Santi Hernández, bueno Santi, ¿cómo ha encarado el equipo esta nueva semana ya con el partido ante Naya a la vuelta de la esquina? ¿Qué hay? Buenas tardes Miki, ¿qué tal? Pues nada, hemos estado entrenando bien esta semana, pese a que tuvimos un resultado negativo el domingo, pero el equipo se ve que tiene ganas y la verdad que hemos trabajado bien de cara ya con el Naya a disfrutar el partido. ¿Cómo valoras esa respuesta del equipo tras esa derrota, este trabajo durante la semana y ya esa mentalidad de borrón y cuenta nueva? Sí, a ver, las chicas están dolidas, están dolidas, lógicamente era la segunda derrota que tenemos, vemos que efectivamente no nos podemos dormir, hay unos equipos muy competitivos y nadie cede puntos y bueno, pese a que jugamos bien también contra La Poveda, que es un rival muy bueno y de alguna forma lo demostró, tenemos que seguir trabajando y esto no para. Quizá esta liga tan competitiva también es el estímulo para seguir mejorando. Por supuesto, por supuesto, esto no hay que bajar los brazos, estamos con los pies en el suelo también, pero hay que seguir trabajando, esto nos queda todavía, empezamos la segunda vuelta y bueno, la verdad que muy contento también con el equipo, que están trabajando muy bien y estamos en esa dinámica que tenemos que coger ya resultados positivos y no dejarlos. Además se acerca ya un poco la recta final, ya rus final de cara a junio, ¿cuál es el margen de mejora que todavía crees que puede tener el equipo y si hay algo guardado extra para el final? Bueno, siempre te queda, lógicamente por la fecha que estamos, todavía queda por trabajar y por sacar cositas, ¿no? Es cierto de que efectivamente con los equipos pues no ceden y bueno, tenemos que cambiar algunas situaciones para revertir un poquito la situación del equipo, ¿no? Pero yo creo que las chicas, a medida que vayamos avanzando, van a mejorar. Es cierto también que los demás equipos, las segundas vueltas también, se van mejor preparadas, ya te conocen y bueno, pues los equipos están ahí también trabajando bien. Pues muchas gracias Santi y suerte para el partido el domingo y a volver a la dinámica ganadora. Muy bien, muchísimas gracias Miguel, buenas noches. Gracias.